No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, que nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, que nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Dos amigos que están disfrutando de este concierto Con nuestro amigo Roger Rollo No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Totalmente para qué ¡Gracias por ver el video!